Bueno, seguimos aquí, pero yo me trasladé, le abandoné a Benru un ratito porque vi este Audi y dije, no Benru, discúlpame, pero tengo que ir a ver el e-tron y me acompaña Wilson Alderete, gerente comercial de Audi, para hablar de los detalles de este que me decías, es el primer vehículo eléctrico de alta gama, Wilson, ¿verdad? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias, sí, así mismo, ¿verdad? Denise, este es el primer vehículo premium, totalmente eléctrico, ¿verdad? Una camioneta de la marca Audi lanzada al mundo, ya hace unos años para otros mercados, pero para nuestro mercado llegó, este año llegó para la Kadam y con mucha aceptación, ¿verdad? ¿Qué nos podés contar de este vehículo? Y vamos a mostrarlo un poquito, yo, ¿sabes qué me apasiona de Audi? El diseño, las líneas de esta camioneta. Así mismo, ¿verdad? Como te digo, auto totalmente eléctrico con la legendaria tracción 4 de Audi, ¿verdad? Una tracción que ya es legendaria, son 40 años de estudio y desarrollo de la tracción, que hace esta camioneta, una camioneta sumamente confiable al andar, una camioneta que tiene dos motores eléctricos para cada, un motor para cada eje, que hace que la camioneta sea súper veloz y súper eficaz. ¿Qué autonomía tiene? Yo cargo, no sé si se utiliza el término de cargar el tanque, ¿verdad? Ya me corregirás, pero luego de una carga, ¿cuánto tiempo puedo andar sin necesidad de tener que buscar otro punto de recarga? Bueno, eso es lo sorprendente con respecto a este vehículo, ¿verdad? 350 kilómetros con esta batería, ¿verdad? Una batería de 50 kilowatts y con la batería de 55 kilowatts vamos a 450 kilómetros sin tener que cargar. El éxito de esta camioneta, sí, todo el mundo te pregunta, ¿y si quiero viajar? La siguiente pregunta es, ¿viajas? Bueno, entonces el éxito de la camioneta realmente es en ciudad, es una camioneta, pero de igual manera, si uno se quiere a San Bernardino, por ejemplo, te puede ir tres, cuatro veces y hay vuelta que tenés batería suficiente. Por supuesto, más allá de que ahora las ciudades ya están preparadas para estos vehículos eléctricos, de hecho, aquí mismo en Asunción, en todos los lugares concurridos, vemos sitios clave y exclusivos para cargar batería. Así mismo, ¿verdad? Estamos, estamos avanzando hacia eso, el gobierno de hecho está apostando fuertemente también, así que nosotros desde Audi, otras marcas también empezando ya a seguirnos a nosotros, decimos seguirnos porque nosotros somos los primeros en traer de alta gama en premium, en traer eléctricos. Así que sí, varios puntos, de hecho, hay una aplicación que uno puede bajar al celular y te va diciendo dónde hay lugares de carga, ¿verdad? Bueno, mientras vemos el vehículo, ¿lo podemos ver por dentro, Wilson? Porque realmente me da mucha curiosidad. Quiero que me cuentes qué beneficios se encuentran. Perdón, lo desenchufo para poder ingresar al auto. Muy bien, quiero que me comentes qué beneficios hay aquí dentro de la CADAM para la gente que esté interesada en este modelo. Nos subimos y ahí seguimos. Bueno, vamos a subir, vamos a mostrar el vehículo por dentro y sigo conversando con Wilson sobre los beneficios que consiguen aquí. Si vos estás viendo en Estados Unidos y decís, Dios mío, sueño con ese vehículo, ¿qué beneficios encontrás aquí en la CADAM, Wilson? Bueno, realmente con esta camioneta, ¿verdad? Tenemos convenios con las personas a cerca, tenemos convenios con... Con permiso. Tenemos convenios para hacer financiaciones interesantes. Este auto sí, como es un auto nuevo, un auto realmente que tiene una... Yo creo que podríamos ver de... Acá se prende, ahí, perdón. Mostranos vos a ver cómo... Lo que pasa es que me quedamos en tren, vos que estás pisando el freno, pisando el freno y apretando el botón de arranque un poquito más. Ahí está, ahí el auto ya está encendido. Ok. Está encendido, está ready, no hay un motor, no hay un ruido, no hay absolutamente nada. No se siente que está prendido. Y acá vemos la pantalla. Es una doble pantalla táctil, ¿verdad? Ya es 100% táctil, ¿verdad? Es como un teléfono, es súper intuitivo, no hay ningún secreto, ¿verdad? Tiene todo lo que tiene un teléfono celular que más todo el mundo maneja, ¿verdad? Claro. Yo estoy sorprendida con la cantidad de pantallas que tengo frente a mí. Nos dice encender climatizador. ¿Lo prendo acá al aire? Acá. Ahí está. El auto ya está encendido, el climatizador está prendido ahora. La velocidad del ventilador, la temperatura, alzar, bajar, ¿verdad? Es de dos zonas. Uno puede decir, vos sos friolenta, lo pones a una temperatura, yo quiero a otra temperatura. Entonces, la verdad que el auto es un auto súper equipado para toda la exigencia de nuestro público, ¿verdad? Ay, Dios. Yo, mira, no me quiero subir a mi vehículo nunca más después de haber estado acá. Por favor, mira esto. Yo abrí acá y tenemos tanto espacio para almacenar cosas, apoyar cosas, el posavasos. Necesito este vehículo. Entonces, vengo al Kadam Motor Show y ¿qué hago? ¿Qué financiamiento, qué beneficios puedo obtener? Nosotros tenemos financiaciones propias de 24 meses. Hoy con la Kadam estamos tendiendo en este vehículo a 36 meses. Y como te dije hace rato, ahora tenemos convenio con bancos de plaza que están bastante flexibles. Especialmente acá en la Kadam hay varios bancos que están flexibles, que podemos conversar y llegar a un acuerdo seguro. Perfecto. Bueno, todos invitados entonces a venir a ver este modelo. Yo estoy, pero realmente maravillada, Wilson, con el e-tron. Y sobre todo, todo lo que nos contabas de la autonomía que uno tiene, ya dejó de ser eso de, no, hay que buscar dónde cargar. Ya no es problema, ya podemos ir y venir y viajar tranquilos, como bien lo decías, sin tener que preocuparnos porque estamos en un auto eléctrico. Así mismo, así mismo, con 350 kilómetros de autonomía y 450 kilómetros de la batería más grande, yo creo que tenemos suficiente autonomía para recorrer Asunción, de arriba a abajo. Y si de repente hacer algún viaje dentro del territorio nacional, yo creo que alcanzamos todos los puntos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo hacemos para cargar un vehículo eléctrico? Yo creo que es algo que muchos desconocemos. ¿Nos puedes mostrar el proceso? ¿Cómo no? Sí, súper fácil, súper intuitivo. Llegas a tu casa, el cargador, este es un cargador de 11 kilowatts que viene con el vehículo. Este cargador se instala en la casa, a la electricidad 220, no tiene ningún secreto, es una instalación básica, como cualquier electricista lo puede hacer. Obviamente que tenemos nosotros empresas aliadas que están dando el servicio. Y es simple, es simple y fácil. Una vez que llega a tu punto de carga, apretamos el botón acá de apertura. Acá podemos mostrar. Ese es el botoncito de apertura, entonces. Ah, el auto está en marcha, por eso no se abre, ese fue mi problema. Como no hace ruido el motor, lo dejé encendido. A ese nivel, Angallo. A la pucha, ahí se abre, hermosa la estación de carga. Y supongo que te doy este dispositivo, ¿verdad? Así mismo. Entonces, una vez y ya está, cargando. Eso es todo. Ningún paso, nada. Solamente colocar el dispositivo y está cargando. ¿Cuánto tiempo aproximadamente para que la batería llegue a su carga total? Con un cargador de 11 kilowatts, que es el que tenemos acá, desde cero, en 8 horas, la batería está llena. Hay una opción de un cargador de 22 kilowatts, que reduce la carga a la mitad de tiempo, que son 4 horas. Y también tenemos el cargador rápido, ¿verdad? Que eso sí es un cargador que justamente estamos colocando enfrente a nuestro local. Y estamos viendo de colocar en otros puntos del país. En media hora te carga el 80% de la batería desde cero. Es espectacular. Te bajas a tomar un café, estirar un poco las piernas y podés tranquilamente cargar tu camioneta, ¿verdad? Genial. La verdad, Wilson, le felicito por esto. Aquí lo tenemos en tono plata, ¿hay en otros colores? Mira, la primera partida, o sea, la primera partida de fábrica que tenemos, tenemos 10 unidades, de las cuales 5 están vendidas. Entre ellas ya 3 entregadas, con clientes felices, ¿verdad? Y contentos. Así que, en esta versión, esta camioneta particularmente está vendida. Tenemos que entregarla después de la Kadam. ¿Me la vas a sacar, Wilson? Lastimosamente sí. Está ya, el cliente está más ansioso que nosotros de llevarse el auto. Y sí, tenemos una unidad más de un azul, un color azul galaxia, que es un azul eléctrico bastante lindo. Y nada, y esperando que lleguen los, y otros dueños esperando que lleguen sus unidades. No, 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 no.